¡Veja, vende una rata! ¡Veja, vende una rata! ¡Veja, vende una rata! ¡Veja, vende una rata! ¡Hable fuera ahí! ¡Joder! ¡Hera, a ver! ¡Teléfono! ¡No! ¡Dame un taco! ¡Dame un taco! ¡Ya! ¡A ver! Hola, buenos días. Queríamos hablar con José Antonio. Hola, buenos días. José Antonio. A ver, ahora, ahora te escucho. Hola, buenos días. Mira, somos de un trade... Dime. Hola, buenos días. Somos de un trade center de inversión de bolsa. ¿Invertir en bolsa? Esto no, esto ya no. Espera un poquito que pongo en manos libres. Sí, ni una pega. ¡Ah, buen día! Vamos a ver, José Antonio. José Antonio. Ya se ha jodido. Hola, José Antonio. ¡Vamos a ver! Ahora, 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 ahora. A ver, ¿me escuchas? A ver. Ya te escucho yo. Vale. Somos inversores de bolsa. No, no, Majo. En bolsa no te voy a meter, ¿eh? Yo ando ecológico. No, no. Inversores de bolsa. Hace tiempo que cogí ecológico y bolsa de plástico no te uso bien. Que nos dedicamos a invertir en bolsa. Somos de un trade center. ¿Cómo del trade center? Sí. Y la fábrica de Nissan trade, ¿o qué? Que buen cacharro tuve yo. Furgoneta cojonuda. Claro, ahora lo que sea, dan eléctrica igual, de enchufar de esas, ¿no? No, te estás equivocando, consultoría. Te voy a decir una cosa. No te voy a meter dinero yo en castañas, ¿eh? En pilongas. Porque eso es perder dinero. Y más te voy a decir. No me llames más. No me llames más. Ya me han dicho, bloquear no sé, pero bloquear no sé. Y ahora ya he roto. A ver alguno para... Si me regala un teléfono o algo... No suena. ¡Mírame a ver quién ha sido!